Música Mis amigos, bienvenidos a su programa de Conexión Latina. Quien les saluda, su amigo y servidor Daniel Marqués. Hoy me encuentro en Acatrán de Osorio, el país México. Y hoy vamos a celebrar juntos el Día del Tecuán. Así que, vecina, vecino, póngase cómodo. Y aquí comienza su programa, Conexión Latina. Música El nombre original de lo que hoy conocemos como Acatlán fue Yutatizá o Yucuyuxi. Acatlán está situado a 1.200 metros sobre el nivel del mar. Se ubica en la llamada Mixteca Poblana, que a su vez es parte de la llamada Mixteca Baja, y de todo ese señorío llamado Mixtecapa. Tecuán, que significa bestia que come gente. El origen de la danza de tecuanes es ubicado por muchos antropólogos, sociólogos y etnomusicólogos en la época prehispánica para ser precisos, dentro de la cultura olmeca. Esta afirmación parece tener sustento, pues es por todo conocido el respeto y la veneración que los olmecas manifestaban hacia el jaguar. Aunque en ninguna cuadrilla de tecuanes se le llama así al felino que acompaña a la danza. Todos conocen a este personaje dentro de los tecuanes como el tigre. Esta danza se baila desde tiempos prehispánicos. La presencia de la flauta de carrizo, el tambor y el ocelotl valida en un alto porcentaje su teoría, aunque a la leyenda que nos cuenta la ubica por el año de 1800. Se dice que el pueblo mixteco vivía compartiendo territorio con los jaguares. Estos felinos con frecuencia atacaban al ganado y llegó el momento en que empezó a atacar niños y ancianos. Entonces el pueblo se empezó a preocupar y alarmados se reunieron para planear la forma de acabar con este felino. Fueron los huehues de la comunidad, es decir, los más viejos quienes coordinaron las actividades y organizaron al pueblo. Especialmente a sus hijos, para atrapar y dar muerte al jaguar. Todos depositaron su confianza en esos huehues, el viejo Lucas y el viejo Moranchi. Mis amigos, continuamos en Acatlán de Osorio. Tradiciones, costumbres, algo real, algo que no se pierde en una tierra como Acatlán de Osorio. Hoy se celebra un día muy especial y estamos con su presidente municipal, Lenny. Qué gusto saludarte nuevamente. Bienvenido a tu programa Conexión Latina. Muchas gracias igualmente y bienvenidos una vez más a Acatlán. Saludos a todos los paisanos que nos hacen el favor de vernos, de ver qué sucede aquí en la tierra de Acatlán. Hoy es un día muy importante en Acatlán. A pesar de la lluvia, a pesar de este clima sabroso que estamos disfrutando, un atardecer muy lindo. Pero hoy día se celebra un día especial en esta hermosa ciudad. Pues sí, esta idea empieza con un grupo de amigos que se han interesado en la cultura de Acatlán, en sus raíces. Y le fuimos dando forma, paso a paso, y hoy con el apoyo de los compañeros regidores que nos acompañan en el ayuntamiento, se decidió entre la organización y el ayuntamiento establecer un día de Acatlán. Y qué mejor día que el 23 de junio, que son las vísperas de San Juan Bautista, que es el patrón de la ciudad de Acatlán. Vamos a dejarte las cámaras, Leni, para que una vez más extiendas ese saludo a tus paisanos que te ven. La invitación cordial a una tierra muy linda, una tierra mixteca, a una ciudad de Acatlán de Osorio, que los espera a todos con los brazos abiertos. El saludo y por supuesto la invitación a tus paisanos. Muchas gracias. De verdad, yo sé que cuando vean danzar estos acatecos, todos a un solo tambor y a una sola flauta, se les va a enchinar la piel como hoy lo sentimos aquí en Acatlán. Y que estamos seguros que regresarán con bien y que tendremos la oportunidad de volverlos a saludar y que Acatlán los seguirá recibiendo con los brazos abiertos. Muchas gracias por vernos. Señoras y señores, nosotros continuamos con mucho más de este especial. Con la vista a las cúpulas de la iglesia de San Juan Bautista y un atardecer lluvioso, inician las festividades en honor al tecuán. Calles y avenidas de Acatlán se visten de mil colores y su gente se alegra al escuchar el sonido del tambor y la flauta. Con carros alegóricos, alegría y la belleza de su mujer mixteca, los acatecos reciben a este festejo del 23 de junio, Día del Tecuán. Continuamos en este día súper especial aquí en Acatlán de Osorio. Bienvenida ante todo a una reina hermosa, unos lindos ojos, un angelito aquí en Acatlán. ¿Cuál es tu nombre y bienvenida al programa Conexión Latina? Sí, muchas gracias. Mi nombre es Daniela Villanova Flores. ¿Qué edad tienes, Danielita? Tengo 17 años. 17 añitos. ¿Y por qué te vinculas? ¿Por qué eres la reina de esta danza tan hermosa de los tecuanes? ¿Cómo comienza esto? Cuéntanos. Pues fue a base de un certamen, en la cual participamos 10 señoritas y pues afortunadamente fui yo la ganadora. ¿Qué significa para ti esta danza de los tecuanes? Pues más que nada es una herencia de nuestros antepasados y creo que debemos mantenerla así como ahorita la estamos manteniendo porque hasta creo que está muy padre que celebremos el Día del Tecuán, ya que esto es lo que como anteriormente lo han dicho, nos han representado internacionalmente y han llevado el nombre de Acatlán de Osorio. La invitación a todos los que te ven en los Estados Unidos, invítalos a tu tierra, invítalos a Acatlán que recibe al turista con los brazos abiertos, invita a que sigan a tus paisanos, que sigan cultivando estas raíces tan preciosas. Claro que sí, pues a todos los que no pierdan la cultura, que se acuerden bien del pueblo donde nacieron, claro, de sus creencias, de sus raíces, porque el que hayan cambiado de país y todo, no quiere decir que no son hijos de aquí y pues bueno, los invito a que vengan a visitar, que Acatlán ha crecido mucho y pues bueno, los espera con los brazos abiertos. Acatlán ha crecido mucho y pues bueno, los brazos abiertos.